hola hola bella gente de youtube por aquí está su amigo el espartano medieval con un vídeo pues nuevo chicos esta vez pues no tengo absolutamente ni idea de lo que vaya a hacer acá sé que hay muchas personas de que ya van muy avanzada en este juego a vean 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 bueno no sé nada acá ok no sé nada acá vamos a ver a dice bota para líquidos llena bota bueno dice de suministro de agua para llevar consigo bebidas 50 ok vamos a ver dice maíz se cultiva en los huertos es comestible y puedes hacer a papillas con él dice curación con el tiempo 15 comida 15 bebidas 5 bueno y vamos a ver el machete es un cuchillo pensé que era un machete el cuchillo de cazador dice un buen cuchillo de metal para cualquier aventura daño 25 a velocidad de ataque 153 quien sabe vamos a dar equipar vamos a ver un sombrero que vamos a ver pantalones perfecto y aquí se dice trozo de tela a cuerda ok bueno vamos a examinar esto cómo está a ver la tienda vamos a ver lo que sabe dice paquete de artesanía a ver bueno aquí podemos comprar por lo que se ve a un paquete pues está barato a tres dólares está barato sí porque dice equipo para los a casa tesoros más valientes bueno está barato está barato a ver aquí están las armas equipamiento para variado bueno paquete o sea son paquetes está bien está bien es un paquete bueno vamos a ver aquí dice el nuevo a paquete bueno todos son paquetes están baratos en este juego las cosas así bueno vamos a ver transporte a material bueno no sé aquí si se puede acá vamos a ver esta es experiencia no no quiero dinero tampoco buzón ok ok bueno al menos aquí en el buzón nos dan de comer eso es bueno a ver qué jajaja qué raro bueno es algo raro esto a ver bueno vamos a seguir acá ya saben que mis vídeos son un poquito largos a ver me gusta cómo se ve esto no se hace daño en él ok bueno antes que nada vamos a ver lenguaje español música así a efectos de sonido alta bueno me funciona muy bien con las altas ok a ver no está mi personaje aunque yo creo que bueno aquí está mi personaje vamos a poner los pantaloncitos el sombrero la comida aunque yo creo que y la piedra está por ahí a ver vamos a quitarle el player vamos a quitarle el player espartano ok espartano mdl espartano medieval ok a ver vamos a ver ok le cerramos ahí a un caballo un caballito hoy lo que tanto queremos en grins o genial que desgraciados aquí nos lo dan rápido y por allá no bueno vamos a ver a ver vamos a ver cómo está esto a ver lobos hay lobos hay animalitos me agrada me agrada esto bueno el perímetro está muy grande bueno un buen like a este vídeo chicos si les gusta ah por aquí veo maíz vamos a ver a fibra o era fibra era fibra a ver dónde está donde podemos construir ok vamos a ver lo que él me pide a un nivel 2 ok no está mal me agrada el sonidito de fondo me agrada también eh me agrada de hecho está muy bien este juego eh no sé ustedes chicos pero las versiones que están sacando de de las de ioner me agrada bastante bueno el pino lo vamos a dejar me agrada como se ve las piedritas y las vamos a recoger ok 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 llegó un golfo llegó un golfo a ver bueno vamos a ver a ver bueno la la animación pues no está tan buena pero si está bien está bien el juego no a ver tiene crítico a ver el animalito lo vamos a dejar es una liebre ah pues está bien está bien ciertas cositas están bien a ver bueno no soy crítico pero vamos a ver vamos a ver se muere de 3 ah le falta un poquito de animación a los a los muertos se ven exactamente como que si fueran este a muñequitos de de que de de plástico o algo así bueno los lobos están excelente chicos los lobos están excelente bueno maíz es que es maíz es maíz pero le dicen fibra bueno vamos a ver los animalitos es que bueno los esto veo que desde lejos me ven si es que al parecer si se ven medio raro cuando se mueren eh se ven medio raros cuando se mueren ok es un super cuchillo es un super cuchillo los avienta muy lejos eso ok bueno me agrada eh me agrada todo esto me agrada como está a ver vamos a recoger esto si me agrada bastante la verdad eh bueno las gráficas que tiene están muy están buenas están buenas nada más este los cuando se mueren estos pareciera como que si tiro un este un muñequito eh un muñequito bueno son muñequitos de si pero me refiero a bueno ustedes me entienden ustedes me entienden vamos a ver esto que es semillas de maíz ah ok 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 bueno ahí están las semillas de maíz obviamente la fibra me lo va a dar porque vamos a ver tronco ok y las piedritas a ver bueno vamos a ver no construir vamos a ver acá todavía a ver porque no me he subido de nivel esto 82 ah ok mi vida va a ser esta acá donde dice espartano medieval ok a ver bueno vamos a donde está el caballo por acá estaba el caballo que se hizo ya se me fue ya se me fue ah no aquí está a ver vamos a darle dice caballo puedes a llegar a lugares remotos y moverte más rápido por el mapa dice si vas a caballo para montar a caballo primero tienes que construir un establo construye un establo wow está en nivel 8 está en nivel 8 eh ok 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 entonces vamos a ir a pasear por ahí a ver vamos a ver las armas a ver aquí hay una pala al lincuante de hierro pero está muy abajo dice ok 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 bueno vamos a construir esto vamos a construir esto monta esta monta mía madera ok está si vamos a hacer uno eh a ver ya oh tenemos que aprenderlo eh vamos a aprender oh ok 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 bueno obviamente en todos los juegos tienen que aprenderlo a ver vamos a ver dice garrote de madera haz un palo de cualquiera golpea daño 14 bueno vamos a ver equipar vamos a ver no 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 lo mates no lo quieres matar a ver estoy probando si funciona moverse y pegar pero no bueno ya le dio sed a ver todavía me equivoco vamos a darle agua ah perfecto perfecto se separan ok 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 bueno entonces quiere decir que vamos a poder quedar algún pozo dice construye una casa y como voy a construir una casa bueno solo vamos a construir cualquier cosa bueno donde tenía pensado construir era cerca de la madera me agradó por acá algo salvaje como el salvajo este vamos a dejar de patio eso hasta allá vamos a ver construir y construir listo bueno ya aquí voy a hacer mi casita vamos a ir afuera ahora si 164 vamos a ver como está esto está en beta esto está en beta me gusta el sonido creo que a esto no le voy a poner música no le voy a poner música me agrada me agrada ok ok vamos a ver bueno si está en rojo quiere decir que va a estar difícil amarillo mediano y verde normal a ver hay muchos mapas me gusta chicos me gusta está bonito el juego está bonito está bonito a ver home ok ahí está la casa a ver veo ganado aquí a ver bueno vamos a ir al ganado vamos a correr este sería la intro chicos la intro así es de que si tienen consejos que darme pueden dejármelo en los comentarios por favor porque soy completamente novato es súper novato aquí ahorita está bueno el juego la verdad está bueno bueno me traje si me traje la otra arma si aquí viene bueno vamos a subir a nivel de nivel ahorita esto no no se puede a ver ah es maíz la fibra va a ser maíz eh bueno bueno ya vamos a ver vamos a ver a ver que hay por acá coyote ok vamos a ver el coyote a ver no ah ok ok de dos golpes no me tocó ok está bien ah aquí está el loot grande ok 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 hay cofres hay cofres están chiquitos pero si son cofres son como maletas eh a ver vamos a pegarle y a correr y a pegar otra vez es lo bueno de tener experiencia de muchos juegos de supervivencia si me está agradando de hecho me está agradando bastante a ver bueno voy a pegar y correr yo siempre hago eso vamos a ver por acá ah pero están enormes estos animales eh ¿cuántos días de vida? búfalo 100 eh ok entonces vamos a cazar ahorita a ver no es que me equivoco todo ahorita eh vamos a ver espero que no me vayan a atacar estos si ay wey demonios vámonos 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 si me atacó ah que pasó que pasó que pasó vamos ahí vamos ahí son estos son malvados eh si me atacan ok 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 no me gustó no me gustó no me gustó me están sacando en carrera me están sacando en carrera a ver bueno me voy a salir y voy a volver a entrar a ver que es lo que sucede si más o menos me imaginaba que me iban a atacar eh no he visto videos de nadie de estos chicos a ver vamos a ver vamos a volver a entrar a ver si están ahí o que pasó eh a ver si se habrá muerto estarán enojados no sé nada ah ok ok bueno no me ataca no 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 vete 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 y donde está el que mate ay demonios es que no sé donde está el que mate donde está el que mate mate uno mate uno desapareció se volvió a levantar que pasó bueno los rojos son los malos obviamente vamos a ver ok quítate 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 a ver vamos a ver que no hay de acá ah bueno me dieron una camisa bueno no está mal no está mal ya tengo mi primer camisa vamos a ver ahí está vamos a ver a camisa a defensa 20 en qué nivel está eso ah ok 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 bueno está hasta el nivel 10 está hasta el nivel 10 ah bueno ya nos podemos crear esta ok 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 ya lo aprendimos a ver tiene hambre vamos a darle uno vamos a ver que encontramos aquí está el que mate quítate quítate a ver aquí está vamos a ver no lo puedo agarrar no manches estás bien grandote me vas a dar dos de carne no manches yo tendría para comer una semana con eso o un mes un año a ver bueno vamos a ponernos el garrote se me olvidó correr se me olvidó correr vamos a ver bueno uno bueno ahorita nada más vamos a colectar fibra y ahorita vemos bueno al menos pienso de que lo que me puedo surtir bastante aquí es de mucha bueno al menos hay un lugar de este donde podamos ir por mucha carne que sería este mucha carne me agrada eso me agrada está genial está genial ando descalzo a ver los zapatos dónde están bueno de hecho todo está hasta nivel bajo esto está acá nivel 10 nivel 10 ok bueno ya somos nivel 2 ya nos podemos crear la mochila pero la cosita esa veo que no va a estar fácil de obtener a ver esto la cuerda veo que no veo que no a ver más carne ok bueno al menos la carne veo que va a ser fácil de obtener y fruta a ver vamos a ver la fruta dice curación con el tiempo 20 comida 20 bebida 20 bueno está bien está bien está bien me parece genial me parece genial me agrada la música vuelvo a repetir un cofre aquí nada más bueno zona verde obviamente eso va a haber ah ok bueno son buenos no hay suficiente espacio ok no importa tengo el idioma español y él como que dice cosas en inglés este sí vamos a ver si lo sorprendemos un coyote ya me dio sed pégale vamos a correr y a golpear otra vez bueno bueno está bien me gustó chicos bueno voy a dejar este video hasta acá es el intro ya luego lo vamos a seguir ahí ustedes me dejan sus consejos ahí abajo lo voy a dejar aquí para no hacer tan largo el video y este nos vemos en el próximo nenes bueno vamos a ver si le damos un poquito de agua a ver ah es que ah a ver no se puede bueno no entiendo son diferentes o que pasa ah bota para líquidos llena ah bota para líquidos vací ah ok 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 bueno ya entendí ya entendí ok nos vamos de ahí ah botín prueba las cajas a las maletas ok 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 vida salud bueno tiene varias cosas tiene hambre ok energía bueno normal lo normal a ver vamos a ver ahí bueno chicos este es mi inicio voy a ir a a mi base a vamos a darle caminar ok llegan 13 minutos y este sería mi intro chicos así de que los veo en el próximo video nenes bye bye no 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 no